Hola Francisco, ¿cómo estás? Todo bien, horizontal, ¿verdad? Como te se llama, como yo te veo súper bien. Perfecto. Voy a subir un poco mi interrumpo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo y que nos dé este espacio a tus fans de Paraguay y a nuestro portal Rock en Paraguay. Bueno, genial. Muchísimas gracias por el espacio. Siempre afirme con nuestros amigos y amigas paraguayas. Francisco, ¿se traen luz a Paraguay? Material nuevo después del 2017, si no contamos con otras canciones del 2019. ¿Cómo fue este proceso, Francisco? Si me puedes comentar. Bueno, sí, es nuestro último disco, nuestro nuevo disco, porque último no creo que sea. Sí, salió el año pasado, pero fue un disco grabado en el año 2020, en octubre de 2020. Ya sabemos, un año muy especial para toda la humanidad. Para todos. Y en particular para la gente de la cultura, para los músicos, para nosotros. Para nosotros como banda también, muy especial y muy duro, porque nosotros estábamos girando justamente con otras canciones, el espectáculo acústico, estábamos girando por Argentina, nos faltaban unas cuantas ciudades todavía, y ahí en marzo fue cuando, bueno, se cierran las fronteras, se empieza a cortar todo. Se paralizó todo. Se paralizó todo, quedó completamente trunca nuestra gira y nuestra vida, porque realmente somos una banda que estamos tocando todo el tiempo, estamos todo el tiempo en la ruta, estamos juntos mucho, mucha parte del año, o sea, estamos la mitad con nuestra familia y la mitad entre nosotros. Así que la verdad que fueron unos meses muy duros al principio, pero bueno, en un momento, ya bueno, cuando acá en Uruguay no hubo aislamiento obligatorio ni nada de eso, entonces cuando nos dimos cuenta que, bueno, podíamos empezar a juntarnos, mantuvimos nuestras medidas sanitarias y todo entre nosotros, pero bueno, empezamos a juntarnos realmente, básicamente a pasar los temas nuevos, a tocarlos, a empezar a darle, a focalizarnos en algo. Nosotros en 2020 ya teníamos pensado grabar un disco nuevo, digamos que nos tocaba disco nuevo, pero bajo otras condiciones, lo íbamos a grabar en el medio de la gira, en algún lado del mundo, mientras, no sé, teníamos como otros planes. Pero bueno, nada, nos metimos a trabajar en eso sin saber bien cuándo ni cómo lo íbamos a grabar, pero bueno, con la finalidad también de poder enfocarnos en algo y de estar juntos y bueno, poder tocar música, por lo menos entre nosotros. Bueno, y así fue que se empieza a gestar una preproducción bastante larga, con bastante trabajo, siempre le metemos mucho trabajo y mucha dedicación y mucho amor, pero yo creo que en tiempo, en cantidad de tiempo, nunca le habíamos metido tanto laburo de preproducción. Bueno, en un principio nuestro productor vive en Nueva York, entonces hacíamos todo vía Zoom, ¿no? Bueno, con todas esas técnicas que se utilizaron tanto en todos esos tiempos. Y allá por octubre, bueno, decidimos grabarlo en Uruguay, pero tratando de mantener algo de esa idea original que era irse a un lugar mágico, estar como todos juntos en algún lugar durante un tiempo, entonces lo que hicimos fue mudar todo nuestro estudio a una estancia de lujo que hay en José Ignacio, que es, bueno, a unos 180 kilómetros de Montevideo, más o menos, como para el este, como bueno, cerca de Punta del Este, toda esa zona, cerca de las playas, pero en el medio del campo, increíblemente, en una estancia increíble, y bueno, ahí llevamos todas nuestras cosas, convivimos durante 20 días en ese lugar con el estudio armado, la verdad que era un ambiente artístico hermoso, porque se respiraba, ¿no? El arte todo el tiempo, la música, ¿no? Era como, en mi caso, era 24-7, en mi caso, literalmente, mi habitación estaba al lado de la habitación que habíamos hecho como estudio, entonces era como, bueno, me levantaba y estaba en el estudio, o sea, era muy loco, ¿no? Y bueno, nada, surgieron cosas hermosas, obviamente ya habíamos trabajado mucho antes, pero bueno, más que nada era ir y grabar, pero de ahí surgieron un montón de cosas increíbles, y nada, y ese ambiente de camaradería, ¿no? Estábamos como todos muy contentos de, bueno, de poder como estar enfocados en algo y volver a tocar, el hecho de que fuera alejado, pero no tanto, también hizo que algunos días nos fueran a visitar nuestras familias, entonces también, como estaba eso, teníamos nuestro tiempo también de recreación, ya después, las 8 de la noche ya no grabábamos, excepto en alguna noche que se grabaron voces, pero en general ya, en ese momento, bueno, nos poníamos a escuchar música, a tomar algo, a distender un poco, pero no, la verdad que en ese sentido es un trabajo que nos trajo mucha satisfacción humana, y creo que, bueno, en lo artístico eso se terminó reflejando, son unas canciones como así, es difícil de definir la música propia, pero como es como un puro, no te va a gustar, pero mucho más ayornado, más moderno, bueno, con el tema del sonido tratamos de separarnos un poco de lo que veníamos, nuestro último disco había sido el acústico, entonces queríamos como volver a rockearla un poco, pero nuestro anterior disco, el suena en las alarmas, era como bastante oscuro y tipo pesadote y denso, y era, tenía mucha carga también en la lírica como de lo social y de todo lo que estaba pasando en el mundo, y bueno, en este caso, este disco habla un poco más de las relaciones interpersonales, del amor, en muchos sentidos, y bueno, eso me parece que también le da una personalidad propia y nada, estamos recopados, reentusiasmados, es como cada disco nuevo, nos renueva como las ganas de hacer cosas, ¿no? y ahí estamos, vamos a caer con eso, con todo el 23. Buenísimo, y me contaste que nunca tuvieron tanto trabajo de preproducción, que es difícil que vos califiques al trabajo, pero la recepción del público fue muy buena, inclusive están nominados a dos Grammys, ¿qué significa para ustedes de repente tener una nominación a un Latin Grammy? ya a esta altura de la carrera. Bueno, es un reconocimiento muy lindo, claramente, es algo muy importante para nosotros, en el caso de los Latin Grammy, bueno, es una academia que tiene un montón de socios de toda Latinoamérica, en especial de países a veces un poco lejanos para nosotros que estamos bastante al sur, y bueno, el tener reconocimiento de que los miembros son músicos, periodistas, pero sobre todo gente de la industria, entonces, tener esos reconocimientos es súper gratificante, y en los hechos también es algo muy importante, como promoción, como publicidad, ¿no? De alguna manera el tener esa chapa hace también que se pueda llegar a otros lugares, que gente que capaz que no tenía ni idea de la banda a pesar de la trayectoria, le pueda llegar, puede decir, opa, bueno, mejor disco de rock, nominado, a ver quiénes son, entonces, son cosas realmente que lo gratifican a uno, y son reconocimientos que siempre son bienvenidos. Hablaste de la gente que por ahí no conocía la banda, la colaboración con Nicky Nicole, obviamente que abrió un espacio para eso, ¿qué opinan sobre eso, sobre colaborar con artistas de otros géneros, hablaste de rockear, y si yo la escuchaba a Nicky Nicole bastante rockear con ustedes, pero podría ser que más adelante no te va a gustar cante un trap o un reggaetón, o ustedes tienen la línea, o la música no tiene género, ¿qué opinas Francisco? La música no tiene géneros, en ese sentido, la verdad que somos una banda, bueno, somos ocho miembros, para empezar somos ocho músicos, bastante diversos, ¿no? entre nosotros, es como que obviamente que tenemos un montón de gustos en común, pero realmente cada uno tiene sus propios gustos, sus propias influencias, ¿no? Es como que todos juntos llegamos a este sonido, pero somos ocho cabezas realmente como súper eclécticos, ¿viste? y por supuesto que a algunos nos encanta el trap, nos gusta el hip hop, la electrónica, nos gusta el folclore, nos gusta el tango, nos gusta el folclore uruguayo, la murga, el candombe, yo qué sé, folclore paraguayo, claro, claro que sí, realmente no, somos músicos, nos gusta la música, y en ese sentido creo que nunca hubo ningún tipo de, nunca nos cerramos, ¿viste? Siempre súper abiertos, tratar de que la canción mande, ¿no? Bueno, ¿viste? Pensando en los estilos y en los géneros, bueno, hacia donde nos lleve la canción es hacia donde va a ir el estilo, por supuesto que por nuestra formación, digamos, de cantidad de músicos y de, ¿no? de lo que sonamos y eso tenemos como cierta tendencia, sí, tendencias al rock, y bueno, rock, pop, canción, pero siempre tratamos de meter burga, tratamos de meter influencias de todo tipo, corrido, mexicano, no sé, cualquier cosa, y bueno, me parece que esto es como un capítulo más de esas locuras nuestras, en el caso de Nicki Nicole, bueno, si bien ella viene del trap y bueno, es como, es de donde salió ella, ¿no? Bueno, freestylera, de origen y viene por ahí, yo creo que es una artista que también va a terminar trascendiendo los géneros, ya lo está haciendo en su momento, capaz que cuando grabamos con ella era más trapera y yo creo que ya en los últimos años se ha abierto un montón, me parece que es una gran artista, tiene 21 años, 22 años, y sí, y ya ha demostrado que trasciende los géneros, no es que le quede chico el trap, el trap es gigante, pero digo, es como, realmente me parece que es una artista que trasciende eso y sí es verdad que por lo del género creo que también por lo generacional, ¿no? pues nosotros, bueno, andamos todos ahí rondando los 40, un poquito más, un poquito menos, y ella viene de la generación de los 20, entonces es como que realmente ahí hay un crossover de públicos y yo creo que sirvió la colaboración tanto como para que gente de las nuevas generaciones por lo menos se acerque o escuche y Pilar, a esto ya lo sé más de primera mano, bueno, Pilar es gente que nos escucha a nosotros, que la conozca a Niki, o bueno, que ya la conocía pero que de repente no, por ese tipo de prejuicios sobre los géneros no la había escuchado, la haya escuchado, la haya conocido y nada, me parece que eso es lo lindo de la música, poder cruzarse, poder compartir y nada, y hacer música. Francisco, me hablaste que son todos muy esclécticos en la banda, quiero saber qué estás escuchando vos hoy en día, no sé si usabas alguna plataforma o un streaming, tenés alguna... Spotify, Spotify, ¿qué tanto en lista de Spotify, Francisco, hoy? Oh, bueno, no, de todo, de todo, de todo, de todo, lo último, lo último, último, último que estuve escuchando fue el último de Scott Drake, este, que, que, bueno, es un artista también, bueno, súper mainstream y todo, pero que ha tenido momentos increíbles para mi gusto y este disco nuevo está como rarísimo, como medio chill, así, como medio dance music noventera, como medio house chill, viste, súper tranqui, con momentos largos, instrumentales, y me hace acordar pila, tipo, como a la música de los noventa, pero tan con guiños, ¿no? al sonido nuevo, a esos hi-hats medio raros y, ¿no? es como ayornado, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es un disco que estuve escuchando bastante y después, bueno, artistas acá, más de la región, por ejemplo, el último disco de Catriel me partió la cabeza, lo estuve escuchando pila, este, pero de todo, también escucho mucha música vieja, ¿no? Y no hay como poner unos temas de Stevie Wonder o de Ray Charles, entonces, de repente me levanto un domingo, me armo el mate y escucho Zita Rosa o Atahualpa y Ufán, que es que soy un poco así, viste. Depende del día también. Francisco, estás por cumplir diez años con la banda, ¿pasó rápido, pasó lento? ¿Cómo pasó? Pasó rápido, pero pasó de todo. Realmente, pasaron un millón de cosas en casi diez años, pero a la vez pasó súper rápido, es como que todavía me sigo sorprendiendo, todavía lo estoy viviendo día a día, y como hay un montón de cosas que todavía es como que no lo puedo creer, ¿viste? Pero también es lindo poder tener, obviamente, como se dice, a lo bueno se acostumbra rápido, y realmente entrar y no te adoptar fue algo muy bueno, y en algún momento llegás como a acostumbrarte, ¿no? Pero realmente, nada, es como que siempre día a día es algo que te está sorprendiendo todo el tiempo, además es realmente, es una banda que está, ¿viste? El grupo humano es como siempre está primero, es algo que cuidamos mucho, ¿viste? las relaciones entre nosotros, es algo que se pone muy adelante, que siempre está presente, lo artístico también es algo que es como, bueno, es como lo más importante, siempre hay ideas nuevas, ideas locas, cosas que decís, ¿por qué no te va a gustar estar haciendo esto? Si son, no sé, una banda, y tal, y eso me parece que es algo que también nos mantiene a todos, ¿no? Bueno, en mi caso yo soy el más nuevo, ya van a ser 10 años, pero soy el más nuevo, pero creo que nos mantiene a todos, y pensando también en los miembros más antiguos, nos mantiene a todos así, ¿viste? Es como, bueno, siempre hay ideas, siempre hay cosas nuevas para hacer, inventos, cosas locas, y también el hecho de que estemos bien entre nosotros, que nos querramos entre nosotros, músicos, y el grupo más grande que son los técnicos que trabajan con nosotros, todo el equipo técnico, que también somos los mismos hace muchos años, es como una gran familia, realmente, nuestras familias, nuestros hijos, todos se conocen, todos se quieren, me parece que eso hace que esta banda mantenga como vigencia real, ¿viste? Más allá de, obviamente, sacás un disco, cosas, no sé qué, tocás, hay como una vigencia orgánica, sí, 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 es como, estamos realmente bien, y eso se termina, se termina reflejando, me parece, y eso es algo que yo realmente disfruto mucho, y es como que el día a día siempre me mantiene, me mantiene así entusiasmado. Francisco, para los fans que el 23 de julio van a ir a verlos, ¿qué mensaje les dejaste? ¿Tenés algún recuerdo de Paraguay, alguna evidencia, alguna anécdota? Millones. Una que no podés compartir. No, no se puede, no se puede, no, no, el tema de las anécdotas siempre, es medio complicado, pero no, no, realmente Paraguay, bueno, era un país que, volviendo un poco, enlazando la última pregunta, yo no conocía, antes de tocar el No te va a gustar, y bueno, cuando empezamos ahí, realmente, descubrimos, bueno, sobre todo Asunción, una vez tocamos el Sambler, en un festival, pero sobre todo en Asunción, es un país hermoso, muy familiar para nosotros, como uruguayos, ¿viste? Como, hay algo ahí que nos une, a la vez, obviamente, que hay una distancia, ¿no? Es como, realmente, estamos como menos, menos cerca de lo que nos sentimos, o sea, o menos a la mano, ¿viste? Capaz que las noticias no son tan fluidas, pero, pero estando ahí, hay como una familiaridad hermosa, ¿viste? Y, y nada, siempre la pasamos alucinante, los shows son increíbles, la gente, ah, se pone así, ¿viste? Es súper caliente, como, todas las veces que fuimos son increíbles, al momento del show, antes y después, también tenemos amigos de la música, y un montón de gente querida, que, que realmente, nada, es, es, es hermoso, y da una gana de volver, que no se puede más. Y el 23 de julio lo esperamos, Francisco, es un gusto poder compartir de vuelta contigo, con ustedes, gracias por el espacio, y, y sí, yo sé cómo son los shows, porque fui ya a verlos un par de veces, la verdad, justamente esa vez de Zambler, como dijiste, la música nos une a los fans, a los músicos, entonces, nos quedamos a esperarles, nos dejás un saludito más. Sí, bueno, por supuesto, los esperamos el 23, en el Arena SND, vamos a estar ahí, presentando el disco nuevo, Luz, pero también vamos a tocar, este, nuestros clásicos de siempre, la última vez que estuvimos en 2019, estuvimos en formato acústico, así que ya van a ser, cuatro o cinco años, que no tocamos, este, con todo, es un show súper potente, que estamos haciendo, así que bueno, los esperamos a todos, para compartir, va a ser un reencuentro, formidable, así que, bueno, te agradezco a vos también, por el espacio, y nos vemos por ahí, entonces. Gracias Francisco. Vamos arriba. Ahí nos vemos, vamos arriba. Ahí va él.